A ver qué dice el nombre, a ver de qué dice, de para Jordan, de Gianni, Niki, el primito y Edgar. Ay, qué lindo, eh. A ver, ayuda, ayuda ahí a abrir sus regalos. Aquí mirando los regalitos, Santa Claus que pasó por acá. Y a mí no me ha dado tiempo ni a pintarme. Después me pinto. Mira, él le gusta el papel. Mira, le encanta el papel, mira cómo mira el papel. Él mira el papel, mira. Mira, ay, qué lindo, tú pues lo has visto. Kini, ¿qué quiere decir eso? Ah, esta es abuela, pero Kini. Kini es que se va para la calle con la abuela. Ah, qué rico, se va para la calle. Mira, con una de las abuelas. Mira, qué lindo, papi, lo que te compraron, qué lindo. No, ya se me quedó dos juguetes más que ella me llevó. Para más chiquitos, los otros más grandes los tengo guardados. Ella me ha llevado más juguetes, Gianni. Mira qué lindo está eso. Y yo le digo, Gianni. Mami, Gianni. Y ella le dice, Gianni, pero yo le digo, Gianni, que es más cortico. Gianni, Gianni, que es más chiquito. Le decimos, Gianni. Le decimos, Gianni. Donde tú pides el cumpleaños. No, eso tiene que ser con una tijera, mija. No seas igual que Rocky rompiendo las cajas. Oh, my God. Bueno, no importa si la caja hay que botarla después, pero bueno. Pero vas a romper el juguete. Niña, para y después le enseña a los demás. No, porque el niño está troganido. Mira, ponle un babero porque se va a embarrar la ropita. Yo quería que me lo vistiera de Skrisman hoy. Que hoy Skrisman le puso otro papel, otro ropa. Yo le pongo la camisa si tú quieras, dice. A ver. ¿Qué más? Espérate. A ver, yo también quiero un video, miren. ¿Qué dice ese? Va a ser en inglés. Es, a ver, mi lady. De Yoli. De Yoli. Para? Para my lady. Ah, entonces este no es para Jorda. Espérate. Este no es tuyo, papi. A ver, espérate, perdóname, que esto no es tuyo, papi. Déjame ver. A ver, mira, mira, abuela. ¿Cuál? Este es para Adrián, este no es, tampoco. A ver. Este es para yo, tío. Este es para Jordán. Mira, mira. Mira, para Jordán. Eh. Él tiene la mano allá que todos los tocan. Mira, mira, va a ser zurdo. Oh my God. Bueno, Michelle es zurdo. La mano que más puede. Ah, esto es una postalita, pero déjame ver si tiene algo más. A ver, espérate. Ah, saludos.